A lo largo de Security Breach, podemos encontrar una cantidad importante de easter eggs, secretos y misterios, algunos muy a la vista de todos o evidentes, algunos que están muy bien escondidos, y algunos que no han sido encontrados aún a día de hoy según los desarrolladores. Lo que si es verdad es que de inicio la comunidad en general no le aprestó suficiente atención a los detalles escondidos y misterios que tenía el juego, ya que en los primeros meses del juego se robó más la atención los problemas de optimización del mismo, algunos detalles con la historia, el gameplay del juego en sí, y hasta el propio Glamrock Freddy. Sin embargo últimamente en la comunidad de FNAF se hizo por voltear hacia Security Breach y ver que efectivamente, habían muchos detalles ocultos dentro del juego que de verdad eran muy interesantes, y que estaban a la vista de todos, por lo que se han llegado a montar teorías muy buenas a raíz de esto. El día de hoy quiero abordar uno de estos misterios que introduce el juego, uno un poco corto pero interesante. El proyecto StaffBot y la reunión de empleados en el PizzaPlex. Como el juego nos da a entender, en el momento que Gregory está en el PizzaPlex, es un momento donde el PizzaPlex ya llevaba años en funcionamiento, ya que sabemos que se dio el tiempo donde existiera un Glamrock Bonnie, que este se haya llevado el cariño de la gente, que todavía este llevara tiempo fuera pues ya se le extrañaba, También en ese momento habían atracciones que estaban fuera de servicio que tuvieron su momento de gloria, como Roxy Raceway. Y que el PizzaPlex en ese momento estaba más limitado, básicamente los niños de esa época, podían decirle a los más pequeños, que el PizzaPlex de antes si era God. Pero bueno, otro punto es que sabemos que en sus inicios el PizzaPlex todavía no contaba con la inmensa cantidad de los robots de servicio con los que contaba cuando estaba Gregory, sino que el PizzaPlex tenía empleados humanos. Sabemos esto gracias a los mensajes que hay alrededor del juego, los cuales son como pequeñas bitácoras de eventos que pasaron en el pasado del PizzaPlex. Hay varios mensajes que son de personas que hablan como empleados del lugar, pues lo fueron alguna vez. En estos mensajes se nos deja ver un desgasto entre el personal del lugar y los directivos de la empresa. Como por ejemplo tenemos este mensaje donde una ex empleada se queja de que se queda atrapada en las salas arcade, debido a cambios en los pases de seguridad y que les ponen más pases y trabas para ingresar a los lugares, siendo que ellos son el personal y deberían tener acceso a todo. Tenemos más evidencia de estos cambios en los pases de seguridad, ya que en el juego vemos que algunos de los escapes que tenía Freddy para nosotros no pudimos usarlos, ya que alguien había cambiado los permisos, subiéndoles el nivel de seguridad, y en el caso de la salida de incendios haciéndola solo para agente VIP. Esto notándolo hasta el propio Freddy, así que estos cambios pudieron ser hechos para sabotear al personal y quizá hacerlos renunciar. Se nos habla más de esto en otro mensaje, donde se nos deja ver que Fazbear Entertainment comienza a regañar a sus empleados por cualquiera cosa, como por presentarse demasiado temprano al trabajo, o despedirlos por no cocinar algo que no está en el menú, cosa que los nuevos staff bots de la empresa ni supieron hacer. Era obvio que Fazbear Entertainment quería deshacerse de sus empleados humanos, por lo que comenzaron a sabotearlos y fastidiarlos para forzarlos a renunciar, y así le libraban de darles a esos empleados una liquidación cara, ya sabemos como es Fazbear Entertainment. Y bueno, su plan funcionó con algunos empleados, como la chica que se quejó de los pases de seguridad, pues vemos que renunció. Sin embargo, Fazbear Entertainment no logró que todos renunciaran para implementar su nuevo proyecto, por lo que organizó una reunión de empleados. Sabemos que organizaron una reunión para un jueves a las 11 y media de la noche, a lo que amenazaron a los empleados de despedirlos si no asistían y al mismo tiempo ofreciéndoles pastel. Todo apunta a que esta reunión se llevó a cabo en la que parecía era una cafetería para empleados, que se encuentra junto a la cocina en los sótanos del Pizzaplex, ya que además de que es una evidente cafetería para empleados, alrededor del lugar podemos encontrar mensajes relacionados a esta reunión, y que dentro del lugar está en las pantallas lo que parece una presentación sobre el proyecto StaffBot, el cual como podemos intuir, consistía en sustituir a todo el personal del lugar por los nuevos StaffBots, los cuales iban a cumplir con absolutamente todos los roles del lugar, rebajando mucho los costos y los peligros que para ellos era tener empleados humanos, y tras el éxito que vieron en el proyecto decidieron sustituirlos a todos, y despidiéndolos. En el lugar podemos ver que todo está hecho un desastre, estando todo desordenado y tirado, dando la impresión que hubo algún tipo de lucha o alboroto. Quizá después de escuchar sobre los StaffBots, los empleados se molestaron y comenzaron a armar alboroto o peleas con la directiva, o quizá después de una acalorada discusión algunos empleados patearon y tiraron cosas. Sin embargo, existe una posibilidad de que el destino de esos empleados haya sido aún peor, pues ya no tenemos ninguna señal de vida o mensaje de estos empleados después de esta reunión, y que veamos hecho un desastre el lugar de la reunión y que ya no se usó nunca más después de la presentación de los StaffBots, hace pensar que ahí mismo se encargaron de los empleados, asesinándolos. Pues así Fazbear Entertainment no tendría que pagarle ninguna liquidación a nadie o cargos por despido injustificado, y se librarían de todo problema legal, simplemente acabando con ellos, siendo Fazbear Entertainment muy probables a hacer esto. Y para ello pudieron haber usado a los endoesqueletos, ya que como vimos en los mensajes, en esa reunión se ofrecía pastel, y en la bodega de los endos vemos curiosamente a un endoesqueleto con un pastel, dando a entender que pudieron usarlos a ellos para el acto. Sin embargo también pudieron haber usado a los propios StaffBots, que además de ser su reemplazo, se encargarían de quitarles la vida, esto ya que en un cuarto muy cercano a donde fue la reunión podemos ver escondido a este solitario StaffBot, el cual está en una curiosa pose, pues parece como si hubiera tenido un arma en sus manos, ya que sus manos están colocadas como si hubiera usado una pistola, incluso como si hubiera jalado del gatillo, por lo que es muy probable que una vez los empleados se hayan alterado por el despido, los de Fazbear Entertainment hayan sacado unos StaffBots para asesinarlos a disparos, justo en el sótano del Pizzaplex y casi a medianoche donde nadie se daría cuenta. Dejando por ahí a uno de los StaffBot que usaron, el cual aún conservaba su última pose, y quien sabe si los Endos se encargaron de los restos y fueron desechados a las alcantarilas que vemos en el juego, compactando sus restos con la prensa para que así nadie pueda distinguir los cadáveres, tal cual como Bunny mató a una de sus terapistas. Quedando así uno de los mayores crímenes de Fazbear Entertainment, del cual solo quedaron algunas pistas en los mensajes del juego. Y pues bueno esto es todo, por hoy solo quise abarcar ese misterio que me pareció bastante interesante. ¿Tú que crees que pasó en esa reunión de empleados? ¿Crees que habrán muerto? Dime que piensas xd. Yo solo quiero agregar que me alegra mucho que ya estemos volteando a ver los misterios del juego, ya que tienen potencial y son bastante inquietantes, este en particular más. Pero bueno, aún quedan más misterios que abordar, vídeos en los cuales me encuentro trabajando en estos momentos, así que nos vemos muy pronto para discutir ello, espero que el vídeo les haya parecido entretenido, díganme que piensan, y nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete al canal!